En la inauguración de las obras de la Plaza de la Paz y el Corredor Urbano de Bartolomé de las Casas, donde el Ayuntamiento de Morelia invirtió casi 12 millones de pesos, el alcalde Raúl Morón Orozco anunció que Ciudad Administrativa es un hecho. Derivado a que la Plaza de la Paz se encuentra a un costado de la entrada principal del estacionamiento de la antigua central de autobuses, el alcalde ahí aseguró que las negociaciones con el concesionario están en buen ánimo, por lo que no duda que en breve sea anunciada la obra para pasar siete secretarías del Ayuntamiento de Morelia al espacio abandonado. Morón Orozco adelantó que las dependencias que cambiaría de sede a Ciudad Administrativa serían las de mayor flujo de personas como Tesorería y la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que con ello habría necesidad de estacionamiento por parte de los usuarios y los trabajadores, y así automáticamente el estacionamiento privado es utilizado. Carla Yala, respuesta.